¿Qué está haciendo el INTA Reconquista con el programa Pro Huerta en esta exposición? Bueno, en realidad Pro Huerta es un programa, como todos sabemos, que lo ejecuta el INTA, un programa que se esté financiado a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En este caso, una patita es Pro Huerta, lo que se muestra en el stand es varias actividades que hace el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en el norte de Santa Fe, en sus distintas agencias. Nosotros lo que hacemos en Pro Huerta, en territorio, digamos, en terreno, es el trabajo siempre promocionando el tema de la producción de hortalizas libres de productos químicos, rescatar, que es tan difícil la cultura del trabajo a través de la huerta en el patio de la casa, de las familias, obviamente, y trabajamos mucho con lo que son instituciones de escuelas, desde el nivel inicial hasta séptimo grado, escuelas secundarias, terciarias, inclusive algunos penales de la promoción de la huerta y del trabajo, ¿no es cierto?, de producir no solo productos de la huerta, hortaliza, sino frutales o algunos animales de granja, como para abastecer la canasta familiar y conservar también esa cultura que nos dejaron tan sana y sabia a nuestros abuelos que por ahí se va perdiendo por el uso de las famosas pantallas, o sea que nadie está exento a eso, inclusive a uno le toca y nadie lo puede negar, pero queremos trabajar sobre eso y que no se pierda ese espíritu de laburar la tierra y de cuidar el ambiente y de producir sano. ¿Cómo es la recepción que tienen los jóvenes para dedicarse a hacer huerta? En los jóvenes, las escuelas primarias es un potencial porque es como un recreo para los chicos, yo siempre lo digo, porque les gusta, les gusta, tienen entusiasmo. Después la escuela secundaria por la edad es normal que por ahí la mente se libera un poco, pero nos aceptan muy bien los docentes, inclusive acá en el norte de Santa Fe con la región 2 de educación, tenemos muy buena relación laboral y los docentes también no solo del ámbito rural que tienen terreno, sino de las escuelas de zona urbana y periurbana, que no hace falta tener una huerta de 100 metros cuadrados, pero que el chico aprenda a abonar el suelo, conozca las semillas, las distintas especies, y en qué época se siembran y que esté en contacto con la naturaleza y siembre quizás en una maceta, en un vasito y se lleva el plantín a la casa. Para nosotros como institución ya es válido, es parte de la educación, digamos. ¿Qué pasa en los hogares? Bueno, los hogares, cuando uno trabaja con las escuelas, trabaja en serio, digamos, de que el chico siembre, que se ensucie las manos con tierra, transmita a los papás, y a veces los papás se sienten presionados por los mismos chicos y empiezan a ayudarles, por lo menos la primera motivación. En los hogares sí, existen huertas de todo tipo, grandes, pequeñas, chicas, hay gente que vende en alguna feria o puerta a puerta productos que produce, y otros que recién arrancan. Todo lo que fue la pandemia y tanto, la gente se ve que miró mucha pantalla y empezó a preguntar cómo hacer una huerta en una terraza, en un balcón. Si bien acá en el norte lo que sobra son terrenos, si uno tiene ganas de laburar, perdón el término, terrenos hay, hay suficiente espacio como para producir. En una época pro huerta entregaba semillas a la familia, de acuerdo a la época del año, ¿lo siguen haciendo? Sí, sí, lo seguimos haciendo. Acá se entregan otoño e invierno con las especies adecuadas, que van entre 8 y 10 especies, primavera y verano también, para hacer una huerta de 80, 100 metros cuadrados. Siempre que uno le dedique, trasplante y cuide, el paquete es generoso, digamos, las especies que vienen son abundantes. Como técnico agrónomo, ¿cuál sería tu mensaje a todas las familias de la República Argentina? Un mensaje es que, digamos, no perdamos ese espíritu del laburo, de las ganas de hacer algo, no hace falta tener una huerta, vuelvo a reiterar, de 100 metros cuadrados, pero por lo menos en un rinconcito o en un cajoncito producir lo que más ocupamos en la casa. ¿En cuántos metros cuadrados se alimenta una familia de verduras? 60, 70 metros cuadrados está bien. Siempre hay que elegir las especies de corto plazo, el plazo, perdón, y ir viendo qué es lo que más consume la familia, ¿no es cierto?, qué más le gusta. En 60, por 10 metros puede tener la solución de la temporada en la parte de vegetales. Totalmente, y aparte si uno va mirando el calendario de siembra y la va laburando a la huerta, la va trabajando, puede tener todo el año verdura, casi todo el año acá. Nosotros tenemos el gran problema, noviembre, diciembre, enero, altas temperaturas, ¿no es cierto?, y hay que buscar la especie adecuada, la variedad y hacer alguna protección contra el sol y un riego más, digamos, continuo, pero se puede hacer. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? No, simplemente primero agradecerles a ustedes que difunden las actividades. Yo siempre digo, no hace falta tener grandes superficies de campo para hacer cosas. Cuando uno tiene ganas de hacer algo, con un espacio chiquito puede dedicarle, producir alimentos que son saludables, sin productos químicos, y por lo menos no perder esa esencia que nos dejaron nuestros abuelos y que los chicos puedan tomar la posta y seguir adelante.